hola hola muy buenos días cómo está todo porque me están suscribiendo como mi canal es favorito hola qué tal porque me fueron como el pueblo porque me alabé como jeban como el comentario de suscribirse en el tutorial y yo me fui para zaragoza y después en el pasaje del bu vale a dos a seis córdoba vale el pasaje entonces en el bus por la llevada por el william en el mercado roberto huembe en managua me dieron más informaciones y qué delicia buenos amigos entonces venía por por la providencia entonces me tome una ruta para irme al parque de fátima entonces amado youtube entonces amigos entonces entre dos lugares venía por acá y allí para allá y entonces hay un venía por ahí para allá hola cómo ha estado ajá gracias a dios bien ajá me estoy suscribiendo a mi canal favorito de youtube verdad amiga a los ángeles que yo venía en los montoya porque el arroz y se fue a vivir a managua que se llama montoya en los montoya yo conozco y yo conozco bien monseñor lejano en noviembre me voy a comprar una moto eléctrica la moto eléctrica esto se carga como ocho horas se carga y después sólo se pedalea un pedal tiene la moto eléctrica cuando está descargada la moto eléctrica eso se pedalea eso se pedalea ahí le decía la salia que compré una bicicleta eléctrica eso se pedalea tiene pedales dale pues dale pues ah bueno bueno amigos entonces me está suscribiendo entonces bueno para aquí por el momento todo excelente usted trae ese taller mecánico bueno había unos iphone 12 valen ochocientos ocho mil pesos yo conozco a monseñor lecano hace ocho años yo conozco a la praxi pineda yo conozco bien la praxi pineda yo conozco bien a la praxi pineda entonces hace como siete años yo conozco a la praxi pineda es amiga mía que estudió un vecino mío que se llama rafael roja que estudió vale pues nos vamos para el barque de fatima no 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 no